A estas horas, Benedicto XVI descansa después de una primera e intensa jornada en Cuba. Hacía ya 14 años que un Papa no pisaba esa isla. Fue Juan Pablo II, recuerden ustedes. Visitas aquella y también esta llenas de significado, porque Cuba es uno de los pocos países comunistas que quedan en el mundo. Tenemos al teléfono a Antonio Pelayo, que sigue esa visita del sumo pontífice. Antonio, muy buenos días, cuéntanos. Buenos días, la primera jornada del Papa en Cuba ha sido memorable. ...de Cuba. Dominique Strauss-Kahn, imputado por proxenitismo en banda organizada en la ciudad de Lille. Después de un largo interrogatorio, el exdirector del FMI, del Fondo Monetario, ha quedado en libertad bajo control judicial a cambio de una elevada fianza. Se está investigando ahora si participó en orgías con prostitutas, sabiendo que lo eran en París y en Washington. Y los médicos franceses denuncian al padre de la dieta Dukan. Dicen que es peligrosa para la salud y además el nutricionista hace de la medicina un negocio. Enseguida vamos a contarles en qué se basan para lanzar esas acusaciones tan graves. Por otro lado, estos pergaminos que son una antigüedad y una joya del arte. Por primera vez, los pergaminos salen de Japón y pueden verse ahora en una exposición en Washington. Y además les vamos a mostrar un avance de la última entrega de la Sacrepúsculo. También tenemos hoy a Madonna y su último concierto y a Julio Iglesias Jr. con su último trabajo también. Son algunos de nuestros nombres del día, ahora mismo.